Hola, buenas tardes, soy Jazmín, la Bombardera González, y el día de hoy nos integramos al nuevo equipo de Barrio de Campeones. Estamos aquí con el Ratón González, profe, se integra a Barrio de Campeones. Pues, ya ahora sí que tiene, ya va para un mes, un mes, se entregó a Barrio de Campeones, y pues nosotros estamos aquí para apoyarla, y la vamos a apoyar hasta llegar al límite, ahora ella quiere llegar, ser una campeona mundial. ¿Cómo se está entrenando la Bombardera con usted? Pues, empezamos con ella calmarito, a subir la guardia, a saberse mover para los lados, si ya le pasa un lateral, bueno, pues, cómo golpear a una gobernadora, cómo golpear a los coletales, cómo lo ha estado aprendiendo, vamos con todo sobre Shadow Boxing, y Reinside en Estados Unidos. Sí, estamos aquí dándole la bienvenida a la Bombardera, de parte de Reinside, y de Boxing Colméu Gloves, allá de Estados Unidos, dándole la bienvenida cordial, también al campeón, Ratón González. ¿Cómo te sientes tú al ingresar aquí a Barrio de Campeones? Pues, nos sentimos muy bien, muy agradecidas por esta gran oportunidad que nos están dando, y esperemos que no les defraudemos, y nosotros vamos con el objetivo a la vista, que es a ganar y a conquistar este campeonato. Vamos por un campeonato, nos comentas, ¿cuál es el campeonato que tú quieres? Pues, es lo que todavía está en plática con la empresa, con Barrio de Campeones, pero al que ellos me digan, yo a ver, saben que voy. Yo he visto, bueno, vi una pelea que me gustó, con la pequeña Lulu, viste al máximo esa pelea, para mí la ganaste, no sé, para mucha gente, ¿qué opinas? Pues, de ahí pesó más el nombre, para mí igual fue una pelea que igual fue ganada, pero desgraciadamente en ese momento pesó más el apellido, que lo que nosotros estábamos preparando. Más adelante, ¿te gustaría volver a enfrentar a la pequeña Lulu? Por supuesto, claro que sí, yo estaría encantadísima y esperanzada que me den esta oportunidad, la pequeña Lulu y Jacqueline Calvo. Gracias, bienvenida a Barrio de Campeones, gracias.